Qué bueno que el 15 de mayo de cada año la sociedad manifieste su cariño, su respeto, su gratitud a las maestras y maestros de San Luis Potosí. Nuestro reconocimiento, créanme, es permanente, pero este día lo hemos consagrado expresamente a valorar, con la memoria y el corazón, todo lo que ustedes han hecho y lo que hacen para transformar nuestras vidas a través de la educación. Este Estado y este país no habrían arribado a los umbrales de las sucesivas oportunidades de transformación de su historia sin las maestras y los maestros de México. Además del conocimiento, hemos recibido de ustedes el reto de construir una sociedad más incluyente, segura, próspera, capaz de hacer su desarrollo en armonía, en unidad, en paz. En este esfuerzo, el Magisterio Potosino y el Gobierno del Estado vamos de la mano. Mis felicitaciones más sinceras a quienes coronan toda una vida en las aulas al cumplir 28, 30 y 40 años de servicio docente. Se dice fácil, pero es toda una vida. Mis felicitaciones también a quienes se han hecho acreedores a los reconocimientos por su mérito educativo. Son un orgullo de San Luis Potosí. Muchas felicidades a todos. Gracias. Gracias.